Oiga, y entonces, los que antes criticaban el programa diario de Iván Duque en tiempos de pandemia y otros gastos de orden comunicativo y multimedial, hoy están aplaudiendo como focas el estreno en salas de cine de una película que narra la vida de Gustavo Petro contada por ellos mismos. Oiga, esto sí sobrepasa todos los límites, el de la hipocresía, el de la falsedad, el de la desviación de recursos. Háganme el favor, ¿es en serio que en eso se gastan los impuestos? Pues con razones que se andan quejando de que recibieron las ollas raspadas y demás, pues imagínense donde hubieran recibido las ollas llenas. Asco, asco da a la clase política que está dirigiendo este país.